¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! El día de hoy vamos a ver el tema sin cortes de la página 136 del libro de la CEP. Este tema se refiere a los divisores. El día de ayer estuvimos viendo ciertos ejercicios relacionados con esto dentro de lo que fue el libro de Selva Marte Mágica. El día de hoy vamos a resolver el primer ejercicio de su libro. Por lo tanto, ustedes van a tener que realizar los demás ejercicios que llega el tema hasta la página 138. Pero esos ya los van a tener que hacer. El primero les voy a ayudar. No está complicado, pero les ayudaré para resolverlo para que tengan una pequeña idea. ¿Cierto? Dice, se requiere cubrir un piso rectangular de 400... Me dice que es un piso rectangular. De 450 centímetros de largo por 360 centímetros de ancho. Pero que las losetas deben de ser cuadradas y de igual medida todas. No se vale hacer cortes, es decir, números de losetas que tendrán que ser un número en cero entero exacto. Tiene dos preguntas. A y B. Bien, la primera pregunta dice, escribe tres medidas que puedan tener las losetas para cubrir todo el piso. Y la segunda, ¿cuál es la medida mayor? Nosotros vamos a tener que hacer este ejercicio para poder saber a qué se está refiriendo. Ok. Aquí, previamente ya lo había hecho. Tengo dos medidas, 450 y 350 centímetros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar mi divisor, como lo estábamos haciendo anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ver si tiene mitades. Y si tiene mitades, ¿cuántas mitades son? 225, de 400, va a tener tercia y van a ser 150, 5, quinta, novena, sexta, 75, novena, 50, décima, 45, quinceava, 30. Y por último, dieciochava, veinticinco. Ok, ya tenemos las primeras, pero nos faltan las segundas para ver exactamente cuál sería. ¿Tiene mitad? Sí, y son 180. ¿Tiene tercia? También, serían 120. ¿Tiene, no tiene tercera, pero tiene, este, digo, perdón, tiene cuarta y son 90. ¿Tiene quinta? Y le dan 60. Tiene octava, le dan 45. ¿Tiene novena, le dan 40? Tiene décima, y le dan 30. Treinta y seis. Tiene doceava, y le dan 30. Ok, ya llegamos a ese punto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ver exactamente quiénes son los números divisores que serían los más pequeños. Y vamos a empezar de derecha a izquierda. Tenemos 25 arriba, pero no tenemos 25 abajo. Entonces, este queda eliminado. Tiene 30 arriba y tiene 30 abajo. Sería nuestra primera solución. Una loseta de 30 centímetros. Tiene décima, serían 45, pero tiene 36. Queda eliminada porque no están iguales. Tiene 50, pero tiene 40. Queda eliminada. 45 y 75. También que, perdón, esta no queda eliminada en ese aspecto. Pero, aquí tenemos otra que sería 45 y 45. 75 no aplica, 60 tampoco, pero tenemos 90. Y ya estás. Quedarían igual de eliminadas porque para empezar, no están arriba, no están abajo. Entonces, nuestra primera respuesta sería nuestra loseta de 30 centímetros, nuestra loseta de 45 centímetros y la loseta de 90 centímetros. Esas serían las tres medidas que nosotros tenemos. Y por último, ¿cuál es la medida que queda exactamente a la mitad? En este caso, sería 45 centímetros. Espero que con este ejercicio les haya quedado un poquito más claro. Los demás ejercicios son lo mismo. Tienen que encontrar los divisores de ambos números. No importa si son muy grandes. Tiene que ser igual. Tanto arriba como abajo, pero que coincidan. Espero que les sirva. Y nos estamos viendo. Espero fotografías. Espero que me manden todo por este vía correo para que yo los cheque y cualquier duda yo se las pueda contestar. Ya sea por vía WhatsApp o mandarles la retroalimentación por correo. Que tengan bonita tarde. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!